Ministerio de Energía y Minas y el Instituto Nicaragüense de Energía informa a las familias nicaragüenses que para la próxima semana, que va del 10 al 16 de septiembre, de acuerdo con los precios internacionales de los derivados del petróleo, los ajustes que se requieran no serán aplicados, manteniéndose los precios locales de los combustible, gasolinas y diésel sin variación. En cuanto a los precios del petróleo, recordamos siempre que el año 2020 comenzó un incremento constante, calopante, un fuerte incremento, que llevó hasta junio del 22 un pico de 114 dólares el barril promedio en un mes, es decir, en ese mes, ese es el promedio, pero hubieron precios de 130 dólares el barril, hubieron precios mucho más altos y el promedio cerró 114 ese mes, pues en estos días, en lo que va de junio a la fecha, ha habido un repunte en los precios internacionales del petróleo y sus derivados, porque todo lo que se produce de gasolina, diésel, eso viene del petróleo, son refinaciones que se hacen de este crudo y pues hay un incremento, ahí miramos que en la fecha del 1 de junio estaba en 71, por ahí, en la fecha ya que estamos actualmente, está en 87 dólares el barril, un incremento importante del 25% en el precio internacional del petróleo crudo WTI, o sea, un fuerte incremento, sin embargo, ustedes han visto como nos hemos mantenido siempre para beneficiar a las familias nicaragüenses, la política de nuestro buen gobierno, la política del comandante Daniel Ortega Saavedra y nuestra compañera vicepresidenta Rosario Murillo, que le da mucha importancia a este tema. En cuanto al seguimiento semanal que damos también al diésel, el principal combustible de todo el mundo, ahí miramos que nos encontramos en este monitoreo de 170 países, Nicaragua se encuentra en el lugar número 75, todavía mejoramos una posición con respecto a la semana pasada, eso demuestra nuevamente lo que repetimos siempre, la política acertada de nuestro buen gobierno en proteger la economía de las familias nicaragüenses. De acuerdo con los precios internacionales de los derivados del petróleo, los ajustes que se requieran no serán aplicados, manteniéndose los precios locales de los combustibles de gasolina y diésel sin variación para beneficio de las familias nicaragüenses. En cuanto al guaticado de petróleo, el principal combustible que usan los hogares nicaragüenses para la preparación de alimentos, nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional garantizará que se mantengan los mismos precios sin ningún ajuste, de manera que el gas licuado de petróleo no tendrá ningún cambio en su precio para las presentaciones de 10 libras, 25 libras y 100 libras. Para Noticias 12, Nora González.